ok ya estamos ok estamos en vivo y en directo desde uno de los lugares más impresionantes de buena aventura y les cuento están invitados a un vivo y directo vamos a estar rodando un corto en vivo y en directo ya mismo por favor todos preparados vamos a la ubicación uno más listo preparados en posición sangre lista todo listo todos preparados acción ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Corre! 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 ¡Genial! ¡Corre! 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 La moña, la moña, la moña, es que miren ese atardecer, no es demasiado hermoso, demasiado, 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 yo creo que llevamos un buen puntaje los de Bola Ventura, yo creo que llevamos un buen puntaje de verdad, si, claro que si, como fue tu experiencia, no, muy chévere, muy chévere, muy chévere, estuvo bueno, estuvo bueno, este, muy, pues, la experiencia de hacer una toma continua, ¿dónde está el muerto?, venga, la actuación más difícil de todas, la del muerto, vamos, no se rían, el muerto la tiene más difícil, El muerto, el muerto, el muerto, el muerto, el muerto, el muerto, entonces mi hermano, ¿cómo te sientes después de haber estado lleno de miel? La verdad que bacano, lleno de miel, tirado en el piso, pero fue divertido, bacano, la actuación, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿vincas al mar y te lavas? No, no, toca buscar agua y bañarme un poco, claro, mire, se quedó dulce, quedó bueno para las, mire, es que mire, está lleno de miel, está lleno de miel por todos lados, vea eso, Pero bueno, funcionó perfectamente, bueno, muchachos, vamos a hacer todos una despedida aquí del directo, por favor, todos en grupo, todos los que lo hicimos, hacia el atardecer, A ver, estamos perfectos todos, ¡Judy! 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 ¡Ay el señor! ¡El señor! ¡Venga señor! por favor siga para la foto estamos transmitiendo en directo ahí por esa cámara para internet este señor fue el que nos prestó semejante espacio maravilloso esto merece todos los aplausos de hoy los del restaurante los del restaurante vengan también a ver alguien tiene alguna pregunta por ahí dice henry miguel excelente trabajo un saludo para usted y para todo este excelente equipo por el esfuerzo sacrificio disciplina con el que trabajaron felicitaciones muchachos felicitaciones gracias este fue el directo chao gracias por ver el video gracias